El diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Benidorm, Manuel Pérez Fenoy, tras la polémica surgida estos días al proponer el equipo de gobierno en la Comisión de Urbanismo que, parte del dinero destinado a la urbanización de la avenida Jaime I se desviara para otras actuaciones, se ha visto obligado a confirmar que la Diputación Provincial no pone ningún reparo y que los 420.000 euros para reparar los estrozos que en su día hizo el Ayuntamiento estarán a disposición del municipio si se solicitan. La política es que los ciudadanos lo que quieren es soluciones y no ver que los políticos nos enfrascamos en discusiones que a ellos les van a afectar porque no vamos a realizar las obras que ellos desean. Y la semana pasada sale a la polémica las posibles obras en Jaime I, en la avenida Jaime I. Resulta que el 14 de abril cuando se está realizando el Pleno de Diputación, la Diputación va a destinar un dinero para Benidorm, sale el alcalde antes de que termine el Pleno y dice el dinero que la Diputación va a entregar a Benidorm se va a destinar para las obras de Jaime I. 14 de abril, dos meses después llega a Diputación una pregunta ¿podemos arreglar las aceras de Jaime I? Cuando en las bases claramente viene que uno de los epígrafes subvencionable es urbanización de vías públicas. La contestación es sí. El alcalde Agustín Navarro es consciente de que la avenida rebautizada por los ciudadanos como Paseo de la Chapuza fue la primera metedura de pata tras su acceso a la alcaldía con el bañuelazo. Y cuando parecía que nadie iba a mover ficha, el concejal de urbanismo Vicente Juan Iborra se saca de la manga en la comisión de gobierno a cuenta de la misma subvención la urbanización de parte de la calle Italia por un montante de 180 mil euros. ¿Por qué? No quieren arreglar Jaime I cuando el alcalde ya ha dicho que lo va a arreglar. Esa es la pregunta que nos hacemos. Si el alcalde dice que Jaime I se va a arreglar con el dinero de la Diputación, la Diputación ya va a poner el dinero para las obras y ahora se vienen atrás preguntando que si se pueden arreglar las aceras, no lo entendemos. Una lectura entre líneas de los acontecimientos revela que el pacto entre socialistas y liberales se resquebraja. No se entiende sino cómo se atreve el concejal liberal a poner entre las cuerdas al alcalde planteando recortar la urbanización de la Jaime I sabiendo que la protesta vecinal y de la oposición serían sonadas, como así ha sido. Nosotros lo que queremos es que de una vez por todas esa calle que destrozó el señor Agustín Navarro cuando le avisábamos que no se iba a hacer el parking, que no quitara los árboles, que no destrozara las aceras, esa calle que hace cuatro años destrozó el señor Navarro lo arreglen, aunque sea ahora con dinero de todos los alicantinos. Y el destino turístico de Benidorm no se puede permitir tener esa calle en esas condiciones. Y el señor Navarro tiene que cumplir su palabra por una vez, aunque sea por una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.